Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta, ya que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días, subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Así que vamos al lío y vamos con la primera noticia, en donde nos dicen que los usuarios de Shiba ahora pueden pagar los pedidos de comida a domicilio gracias a Shiba Inu. Y es que me encanta ver cómo Shiba poco a poco se va expandiendo dentro del mercado normal, podríamos decir, ¿no? Dentro de las utilidades diarias que podemos llegar a tener cualquier tipo de persona, puesto que al principio éramos una criptomoneda que no paraban de criticar y que directamente decían que no iba a servir en ningún momento para nada, que quién iba a adoptar una criptomoneda que era una simple memecoin. Al fin y al cabo, acabamos confiando en todo lo que era este proyecto y hemos conseguido llegar a ver a día de hoy hasta dónde hemos llegado. Y en este caso ya no es solamente el hecho de poder pagar comida, sino que hemos visto cómo podemos ir a pagar vacaciones, viajes, cualquier tipo de opción. Realmente se puede llegar a pagar a día de hoy gracias a todo lo que viene siendo esta criptomoneda. Como vemos, la compañía reveló esto ayer en una publicación reciente de Twitter, la compañía de GoDeVore, y señalando que admitirá los pagos de Shiba a través de una integración con Coinbase Commerce para ilustrar aún más su apoyo a Shiba Inu. DeVoreGo dijo que pagó una entrega de comida Web3 con Shiba y preguntó, ¿fue este el primer pedido de comida a domicilio pagado con Shiba Inu? Y ahora mi pregunta hacia vosotros es, ¿pasará con Shiba? Lo mismo que pasó con Bitcoin, que a día de hoy haya pagado esta persona una cierta cantidad de tokens de Shiba Inu por su comida. Y que al fin y al cabo en un futuro pueda decir, madre mía, la que he liado, ¿por qué se me ha ocurrido llegar a pagar esta grandísima cantidad de dinero? Y es que aunque aún no está claro si el pago de DeVoreGo marca el uso inaugural de Shiba para pedidos de entrega de alimentos, el desarrollo encendió el entusiasmo dentro de la propia comunidad de Shiba. Y es que este desarrollo sigue a la integración de la plataforma con Coinbase Comer, que permite a los usuarios pagar la entrega de los alimentos a través de sus cuentas de Coinbase. La compañía compartió una guía de cuatro pasos sobre cómo los clientes pueden pagar la entrega de alimentos con criptomonedas a través de sus cuentas de Coinbase, lógicamente utilizando cualquier tipo de proyecto criptográfico, pero en este caso es cierto que la comunidad de Shiba Inu está muy contenta. Como vemos, el desarrollo también subraya la creciente aceptación de Shiba Inu como método de pago, del que fueron pioneras las principales empresas de procesamiento de criptopagos como BitPay, Binance y Coinbase. La aceptación de Shiba Inu como método de pago ha ayudado a la transacción del token de una memecoin a un activo de utilidad. La creciente adopción de Shiba Inu podría impulsar la demanda y el valor de Shiba a largo plazo. Mientras tanto, como vemos, el precio de Shiba Inu no reaccionó positivamente a la noticia de la aceptación de Shiba por parte de la propia plataforma y se ha visto sumergido en alguna que otra pérdida. Esto ya directamente no es culpa de lo que viene siendo Shiba Inu, que ha perdido la zona de los 2.200 puntos para centrarse y estancarse dentro de la zona de los 2.000 en donde incluso tengo malas noticias. Hay diferentes plataformas que nos dicen que el token puede acabar cayendo hasta la zona de los 1.800 puntos, pero al fin y al cabo es una caída generalizada. Shiba Inu no es tan fuerte como para poder llegar a combatir con todo lo que viene siendo el mercado. Y drásticamente, como podemos llegar a ver en las últimas horas, fijaros la gran caída que hemos llegado a tener con este criptoactivo en donde si nos metemos incluso en la gráfica de Bitcoin vamos a conseguir llegar a ver también grandes caídas del mismo estilo en donde la criptomoneda ha pasado en muy poco rato, como estamos viendo, de valer a las 5.30, como vemos, un precio en este caso de 66.000 dólares hasta bajar, fijaros, en cuestión de unos cuantos minutos hasta la zona de los 65.000. Así que quien haya ido haciendo un long o cualquier cosa por el estilo, el día de hoy la verdad que la cosa se le ha acabado complicando y se ha visto sumergido, lo más probable, en grandes pérdidas. La siguiente noticia la tenemos por aquí, el cierre diario de Shiba Inu por encima del nivel de precios el cual nos van a establecer podría llegar a pimpotearnos hasta la zona de los 7.500, pero de primera se prevé que tengamos que tener una gran caída hasta los 1.800, luego a raíz de ahí poder llegar a pivotar hasta la zona de los 2.600, quedarnos establecidos en ese mismo rango y a raíz de ahí el proyecto podría acabar pumpeando a largo plazo hasta una zona mucho más interesante. Esta zona lógicamente está por encima de los 7.000 puntos, lo que al fin y al cabo nos daría unos ciertos beneficios a todos los que estamos a día de hoy holdeando la criptomoneda y casi que a cualquier tipo de usuario que haya invertido dentro de esta criptomoneda, exceptuando los que acabaron comprando en la ola masiva de donde Shiba Inu consiguió llegar a los 8.845, pero para todos los demás esto sería una noticia muy interesante. El siguiente punto el cual os quiero traer para el día de hoy es el listado de Bone que ha sido confirmado por la plataforma de TripExchange. Como vemos, tras la lista Trip enfatizó que los usuarios pueden depositar y retirar Bone a través de la red de Ethereum. A pesar de abrir depósitos y retiros de Bone, el token no comenzó a cotizar en el intercambio en las horas previas al cierre de esta edición. Además, Trip no reveló cuándo comenzará oficialmente el comercio. Lo que sí que es cierto que es una muy buena noticia, el hecho de ir viendo cómo en diferentes plataformas a lo largo del mundo, a día de hoy ya no solo van listando a lo que viene siendo el token de Shiba Inu, sino que también a los tokens que tienen en su propio tridente, y en este caso a Bone, que ya sabemos que estamos a falta de nuevos listados y de que lógicamente podamos llegar a tener cierta optimidad también dentro de cada uno de estos intercambios. Y a ver si de esta forma Binance directamente se da cuenta de que está perdiendo mercado con lo que viene siendo este criptoactivo y nos acaban listando, ya que hay diferentes creencias y demás en donde se explica de que si Binance acaba listando a lo que viene siendo el proyecto de Bone, podríamos acabar teniendo un pumpeo de precios muy interesante y que la zona de 0.53 que tenemos en este mismo instante se podría llegar a quedar atrás y podríamos ver rápidamente más de 3 dólares, lo que significaría un beneficio del 600%. Y si para muchos hay que reconocer que esto a lo mejor no les llega a gustar y que lo ven realmente mal o complicado, tengo que deciros que desde que se listó lo que viene siendo el propio proyecto de Bone ShibaSwap, la criptomoneda había llegado a estar por encima de como vemos estos 3 dólares, así que no es algo que sea erróneo o que directamente no pueda llegar a ocurrir en todo este tiempo. La siguiente noticia también la tenemos por aquí, la Cruz Roja Británica también está aceptando ahora donaciones y demás dentro de Bitcoin, Shiba Inu y también el propio token de XRP. Como vemos en una publicación en la cuenta oficial el 30 de mayo, la organización solicitó donaciones de la comunidad en línea, enfatizando que la humanidad tiene prioridad en cualquier crisis. La Cruz Roja reiteró su compromiso con la neutralidad y la imparcialidad al ayudar a las personas independientemente de su identificación o ubicación, a lo que después de pedir todo este tema de dineros y demás, a día de hoy nos han estado enseñando que se puede llegar a donar con criptomonedas sin ningún tipo de problema. Y en este caso tenemos aceptadas lo que viene siendo tanto Shiba Inu como XRP, como incluso la propia criptomoneda madre de Bitcoin. Buenas noticias y en este caso hay que decir que pese a que sean buenas noticias por el hecho de que poco a poco vamos viendo como tenemos estos tokens listados en estas plataformas, hay que reconocer que ojalá no tuviésemos que donar nada para poder ayudar a las personas, sino que el mundo realmente estuviese bien compartido y pudiésemos estar en una situación mucho mejor que la que se encuentra a día de hoy. Flare busca, como vemos, integrar la feed de precios de Shiba Inu. Como vemos, esta medida que introduce un nuevo protocolo de mejora de Flare siga la implementación exitosa de una propuesta similar por parte de la comunidad de Songbird, basándose en una tendencia creciente de integrar criptomonedas populares en el sistema de Flare Time Series Oracle. Para los no iniciados, de Flare Time Series Oracle es un sistema descentralizado que proporciona datos de precios precisos a Flare Network y agrega información de múltiples fuentes y es esencial para contratos inteligentes y también para todo el tema de las DApps. La fundación de Flare, autora del FIP.08, ha esbozado un plan para ampliar las fuentes de datos del sistema del FTSEO. La propuesta redactada el 28 de mayo busca agregar 19 pares de precios de criptomonedas a la lista existente de 18. Esta expansión es posible a través del protocolo del FTSEO Scaling introducido a través de una propuesta anterior y en este caso, básicamente, en todos los pares que quieren llegar a añadir también estaría el propio proyecto de Shiba Inu, algo que realmente es interesante. Y por último, quería enseñaros de que probablemente podamos llegar a tener una quema a largo plazo en donde vamos a poder llegar a ver que otro proyecto llamado One Scene Dream va a estar eliminando 100 millones de tokens. Como vemos, según una serie de publicaciones en Twitter, la fuerte quema de Shiba Inu está programada para el día hoy, 13 de junio, a las 6. El famoso entusiasta de Shiba Inu, Casey Stabs, confirmó el desarrollo y afirmó que la quema será un evento en vivo. Como vemos, en este caso, van a estar quemando toda esta gran cantidad de tokens que aunque a lo mejor os parezca pequeño porque son 2100 dólares, hay que reconocer que cualquier quema de tokens que hagamos a día de hoy nos viene genial para que en un futuro sea mucho más sencillo el llegar a tener un precio más alto. Así que chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!